Es que rica esto, Iñaki. Bueno, yo la verdad es que te estaba escuchando, Iñaki, y estaba haciendo bastantes analogías entre lo que es Bike y lo que es Aiforés. Quizás una de las grandes diferencias, que creo que no lo has mencionado mucho, es la fuerte implicación que hay desde la administración pública, en este caso del gobierno vasco, en Bike. Solo daros una pincelada, ayer tuvimos junta directiva, y la presidenta de Bike es directamente la consejera de Desarrollo Económico, que no falta ninguna junta directiva, y os puedo asegurar que la conocemos todos muy bien, y es muy ejecutiva y actúa mucho. Bueno, pues nada, comentaros, yo estoy aquí entre Iñaki y entre Paco, entonces no quiero robaros demasiado tiempo, que estoy seguro que queréis escuchar a Paco, pero sí me gustaría hacer una breve introducción a lo que va a ser el día de hoy. Y antes de nada, ayer en la cena hablamos de un montón de temas muy interesantes, y iba luego yo en el coche, iba pensando en, no sé si conocéis vosotros las tres leyes de la tecnología de Arthur C. Clarke, 2001, etcétera, las conocéis, las tres leyes. Bueno, pues venía pensando, haciendo una analogía entre nuestro mundo y las tres leyes de Arthur C. Clarke, las tres leyes adaptadas un poco, dirían, que todo científico de cierta edad, no sé si nosotros tenemos esa cierta edad, Paco, pero todo científico de cierta edad, muy famoso, si dice que algo es posible, casi seguro que está en lo cierto, y si dice que algo es imposible, casi seguro que no está en lo cierto. O sea, que las cosas suelen ser posibles. La segunda, que si tú quieres, y bueno, y esto en la guía y en los datos, ¿qué os voy a decir? La segunda sería que si tú quieres, vamos a decir, hay que explorar. Los límites realmente no los pone nadie, y si alguien piensa que el límite está aquí, lo que hay que hacer es hacer un challenge al límite, explorar y romperlo. Y eso es algo que estamos viendo que en el mundo de la IA está ocurriendo casi ahora, mes a mes. Y la tercera, que es la más famosa, que es la más conocida, es la que dice que una tecnología suficientemente avanzada para casi todos es magia, excepto para el que está metido directamente en ello. En el mundo de la IA y de los datos, los que estamos aquí sabemos muy bien que esto va de bases matemáticas puestas hace muchas decenas de años, va de bases científicas puestas hace muchas decenas de años, va de bases informáticas y de gestión de datos y de comunicaciones puestas hace muchísimos datos. Sin embargo, ahora estamos viviendo un momento de eclosión del mundo de la IA y de los datos por esto que ocurrió hace un año, con el tema de, no voy a decir el servicio, que todos tenéis en mente. Pero lo cierto es que cuando se empieza a formular todo esto de las redes Cervera, y empezamos a pensar en ¿y si hacemos una red Cervera en el mundo de los datos, de la IA? Pues yo creo que por ahí muy cerca había salido la primera versión del GPT, la primera versión del VERD, que fue el 2018, el 2019, por ahí. Y mientras en algunos laboratorios se lo estaba pasando muy bien haciendo el GPT-2 y los posteriores que luego han venido, ¿dónde estábamos nosotros? Pues si recordáis bien, el parto de I4S fue un parto difícil. No sé cuántos de vosotros estuvisteis envueltos en el primer intento, veo alguna mano levantada, pero fue un, vamos a decir, fue la batalla de Verdun, el que estuviésemos hoy aquí en el tercer año ya del proyecto y ya con muchos resultados. Así que enhorabuena a todos los que aguantasteis, yo también tomé parte en todo aquello y pues un auténtico placer haber estado desde el origen del proyecto con lo difícil que fue y en todo el desarrollo de los últimos tres años. Porque yo creo que es para sentirse orgulloso. Ha habido muchas acciones en los últimos años, está la agenda, por supuesto, tiene que haber una agenda estratégica de investigación, ha habido compartición de líneas de investigación, hemos hecho inventario de activos, de investigadores, de capacidades, ha habido muchas acciones de capacitación, han surgido siete proyectos que yo sepa, igual hay alguno más, pero proyectos muy relevantes que han surgido de la colaboración y del mutuo conocimiento de los investigadores. Los indicadores científico-tecnológicos luego aparecerán, pero son realmente muy buenos los agregados de la red. Yo creo que tenemos muchos motivos para estar orgullosos y para soñar y para pensar que quizás tenemos que seguir siendo unos pesados pidiendo apoyo de las administraciones públicas, insistiendo en el valor que tiene hacer todo esto, insistiendo en el impacto que tiene el sector empresarial, insistiendo en el impacto que tiene la sociedad. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo y seguir trabajando conjuntamente. Así que, en mi nombre y en el nombre de todos los compañeros de Tecnalia, muchísimas gracias por todo lo que se ha hecho estos tres últimos años. Y nada, no voy a robarle más tiempo a Paco, que yo creo que estáis todos esperando. La agenda de hoy la tenéis ahí. Tenemos el keynote de Paco. Posteriormente, tenemos un pequeño infoday para presentar convocatorias de Horizon Europe 24 y Topics que hemos seleccionado. Tendremos una pausa a café para el networking. A las 12 deberíamos entrar para hacer un resumen de actividad de la red entre el 21 y el 23. Luego tendremos una presentación del demostrador de espacio de datos de turismo, entrega de premios del Datatón y, por último, cierre, que aunque dice que lo hago yo, le cedo el honor a Chechu y que lo haga él, que tiene seguro bastante más salero que yo a la hora de hacer el cierre. Pues nada más. Daros las gracias y no te robo más tiempo, Paco. The floor is yours. The floor is yours.